Traigo una pelota del cuadro y esta no viene del carros Pero bien loco me trae Cuanto tiempo ya ha pasado y siento que ando atravesado Disculpen si hablo de más Cuento lo que traigo adentro, muy adentro de mi siento que a otra mejor no hallarás Llévate lo que tú quieras pero no hay manera de que te pueda olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón, entonces solo respondeme el phone Entiendo te fuiste a buscar amor, quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui al pensar que a mi no, me iba a pasar lo mismo que a otros No te juzgo baby así era yo, resultaste ser peor que el diablo Baby, estúpida, corridos tumbados Cuento lo que traigo adentro, muy adentro de mi siento que a otra mejor no hallarás Llévate lo que tú quieras pero no hay manera de que te pueda olvidar Si tus ojos no me quieren dar razón, entonces solo respondeme el phone Entiendo te fuiste a buscar amor, quiero decirte que aquí no hay traición Pendejo yo fui al pensar que a mi no, me iba a pasar lo mismo que a otros No te juzgo baby así era yo, resultaste ser peor que el diablo No te juzgo baby así era yo, resultaste ser peor que el diablo No te juzgo baby así era yo, resultaste ser peor que el diablo